Hace mucho tiempo, una navidad hacía mucho frío y helaba. El jefe de mi padre, que era muy cascarrabia, contaba su dinero en el despacho. Y mi padre le preguntó que si podía salir pronto para llegar a tiempo a la cena de navidad. Y el jefe le soltó una palabrota y le dijo que saldrá antes, pero que mañana vendrá muy pronto. Entonces no le daría tiempo a pasar el día de navidad con nosotros y a jugar con la nieve. Esa noche, el jefe de mi padre llegó a su casa solitaria con la cena fría. Se fue a acostar y escuchó un golpe. Se asustó mucho porque vio una persona con una manta blanca que se movía muy despacio. Y le dijo, Juan, ven conmigo, soy el fantasma de las navidades pasadas. Entonces el fantasma se lo llevó a una casa donde había un niño muy triste y solo, haciendo deberes en navidad. Se dio cuenta de que era el de pequeño. Lo siguiente que Juan supo es que estaba de nuevo en su cama. De repente sintió un segundo golpe y apareció un segundo fantasma. Este era el de las navidades presentes. Entonces, este fantasma le llevó a mi casa. Se dio cuenta de que teníamos muy poquito que comer. Esa noche, somos familia numerosa y mi madre no tenía trabajo, por lo que teníamos muy poquito para compartir. Eso sí, con tan poquito, nosotros somos muy felices porque estábamos todos juntos. De nuevo, Juan volvió a su cama y sonó un tercer golpe. Era el fantasma del futuro y le hizo que se acercara a la ventana. Vio a tres hombres que pasaban por la calle y justo estaba hablando del viejo cascarrabias que se estaba muriendo solo y triste. Cuando despertó por la mañana, muy pronto fue a hacer la compra. Compró mucha comida y regalos y apareció en mi casa. Pero mientras iba de camino, estuvo dando regalo y dinero a la gente pobre para que comiera. Cuando le vimos llegar con tanta comida, tantos regalos, nos hizo muy feliz. Lo mejor de todo es que mi padre y él reían como si fueran buenos amigos. Esas fueron las mejores navidades de mis padres. Gracias.